¡Feliz cumpleaños para todos! Y que te alumbre siempre el sol de la paz y la alegría, Felipe, ¿cómo estás? ¡Feliz cumpleaños! Estoy aquí para celebrarte este día y para que la pases súper bien. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y que todo el mundo aplauda por un año más de vida que te desea, Sandra, tu amiga. Felipe dice, ella, Sandra, que Dios se bendiga y te dé muchos años más de vida para que la sigas disfrutando como hasta ahora lo has hecho. Y dice, y así como dice esta canción, así como dice esta canción, hay que vivir la vida. Y por eso ella está aquí para celebrarte este cumpleaños, acercarte y abrazarte con esta canción para que la vivas mucho más. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 eso. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 a veces llega la lluvia para limpiar las heridas, A veces solo una gota puede vencer la sequía y para qué llorar, pa' qué si duele una pena y se olvida y para qué sufrir, pa' qué si así es la vida y que vivirla. Vamos a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Eso Por un año más de vida Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Y se olvida Y para qué sufrir Pa' qué si duele una pena Y se olvida Voy a bailar Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Mi gente Felipe Toma Canción para ti Voy a reír Voy a reír Voy a bailar Pa' qué llorar, pa' qué sufrir Empieza a soñar y reír Voy a reír Voy a reír Voy a bailar Siente, baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Voy a bailar Vive, sigue Siempre pa'lante Y no me iré pa' tant Beso, mi gente Beso, mi gente De parte de Sandra Tu amiga Vamos Voy a bailar Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Ay Dios mío Eso es lo que hay que hacer con la vida Vivirla intensamente Ser muy agradecido Porque tenemos una gran oportunidad Y sobre todo En este tiempo Felipe Sandra quiere decirte que Gracias por estar siempre ahí Y quiere decirte de una vez Por favor Que feliz día del amor Y la amistad Obviamente hay que aprovechar este espacio Mucho amor para ti Mucha serenidad Mucha fluidez Y este pedacito de canción Que dice Así para ti Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños para Felipe Cumpleaños Cumpleaños Feliz Atentamente Sandra Tu amiga Que la vida te trate bien Siempre Felipe Muchas felicitaciones Yo soy Natalia Sierra La cantante Exparticipante Del programa A Otro Nivel Canta Conmigo Brasil Y estoy feliz De poder estar en este día Buen día Abrazos Chao 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 Chao